Súbeme la radio Hello, hello Namame moca te voy a que Ani balanzak, ani balanzak Párate a tu menina Saruñaye Hine nam sonre rai Es om nasin Párate a tu menina Saruñaye Hine nam sonre rai Es om nasin Párate a tu menina Súbeme la radio Que esta mi canción Siente el mago que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta mi canción Siente el mago que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Siente el mago que va subiendo I wanna be on the cover room For the magazine Smiling next to opera And the queen Siente el mago que va subiendo Cómo la que ne canna Bábala gane Obhe life Borengbe la cota Holt kiló la panne Katta sep bene Mátita maahan ¡Suscríbete al canal! So rockabay, baby, rockabay I'm gonna rock you, rockabay, baby, don't you cry ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero conocer Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena es lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Pregunto por qué anda tan solita Bien, dale ahí, ahí mami, vamos a darle Rompiendo, bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placeres Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Siente el bajo que va subiendo